Los talleres burbuqueantes están dentro del marco de Nariño Vive Digital en el proyecto modelo emprendedor para la región y sus empresas. Creo que mucha gente, los jóvenes en especial, siempre andamos en busca de nuevas oportunidades. Es una dinámica distinta, es una dinámica interactiva, participativa, mediante la cual se busca despertar motivación hacia el emprendimiento. Queremos que vivan prácticamente cinco momentos y que en esos momentos puedan lograr más afinidad con el emprendimiento. En el primer momento ven unos videos, videos relacionados con el emprendimiento, videos relacionados con la innovación. En el segundo momento ellos solos hacen un recorrido y conocen los ocho tipos de emprendedores. En el tercer momento pasan por unos audios, unos audios muy sensibles, muy bien pensados, muy bien identificados, que los hacen concentrarse y preguntarse a sí mismos cómo están viviendo esa propuesta de audios. En el cuarto momento ven una información, una información que también les permite concentrarse sobre qué es esto del ADN del emprendimiento, cuáles son los contrasentidos del emprendimiento. Y finalmente nos encontramos en un espacio abierto a todos aquellos que asisten para compartir ideas y logran identificar cómo esas ideas, cuando hay otros que las nutran, devuelven más ideas, más necesidades y sobre todo logran en ellos despertar el bichito de saber que las ideas como las tienen, tienen muchísimo por seguir trabajando. No hay que pensar en ser un empleado, sino en ser un empleador, en una persona que fomente el trabajo. Lo que yo valoro de este taller, precisamente de este espacio, es poder conocer, escuchar a otras personas y fortalecer esas concepciones que tenemos nosotros de emprender, fortalecer esas convicciones que tenemos de querer hacer algo diferente, de romper paradigmas y saber que hay gente que está pensando igual y que hay organizaciones que están trabajando por eso. Gracias por ver el video.